Se trata de un convenio marco entre la Universidad de Leibniz en Hannover, Alemania y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este convenio se da como resultado de una serie de cooperaciones que se vienen llevando a cabo desde el año 2017 con el grupo alemán. Hemos tenido varias reuniones previamente, por ejemplo en 2019 nos visitó la profesora alemana que es la directora del Instituto Alemán y estuvo reunida con la decana Marisa Robert en ese momento y estuvimos charlando de iniciar más formalmente una colaboración. En ese sentido, firmamos ahora en junio, salió la resolución rectoral de la aprobación de este convenio y este convenio va a permitir una colaboración, da la formalidad, la cooperación en cuanto a cooperación académica, científica, tecnológica. Más allá de este convenio, ¿cómo ha nacido el vínculo con esta universidad y cuáles fueron esas actividades de cooperación previa que se han realizado? Bueno, nosotros empezamos en 2017 una cooperación con esta universidad. Yo hice una estadía a través de una beca de AD para académicos y científicos y ahí comenzamos una colaboración muy provechosa que dio fruto a un proyecto de colaboración. Tuvimos visita de los profesores alemanes acá en la universidad y empezamos a plantear distintos proyectos de colaboración. En este sentido, se proyectó, por ejemplo, el pedir un proyecto de Erasmus, que la universidad ha sido beneficiada con este proyecto de Erasmus y necesitábamos firmar un convenio marco entre ambas instituciones. Entonces, bueno, en junio finalmente salió la resolución rectoral y tenemos este proyecto, este convenio marco firmado entre la Universidad de Leibniz-Hannover y Argentina. ¿Con este convenio se prevén la posibilidad también de realizar movilidad estudiantil y docente con esta universidad alemana? Claro, el convenio marco nos da, digamos, esta formalidad entre las dos instituciones que van a permitir intercambio académico, científico y tecnológico. Y ahora, en este momento, algo que fue muy relevante para nuestra institución es la aprobación de un programa de movilidad Erasmus Plus que involucra la movilidad tanto de staff como personal de gestión, como estudiantes. Nosotros ahora, como coordinadoras académicas del programa, vamos a viajar con la doctora Daniela Gómez, que es la secretaria de posgrado de la Facultad de Exactas, en noviembre. Para iniciar, digamos, el proyecto tenemos actividades tanto de dictado de clases como actividades formativas en cuanto a lo que es la cooperación internacional. Y en el año que viene van a viajar dos estudiantes que ya han sido seleccionadas en el marco de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!